Estoy grabando para que veas. A ver, saludos a la Manolo, a la familia, saludos, saludos, para mandar el video, hola Manolo, estamos tomando, acá estamos tomando nuestro arquecito, saludos a la familia, a la Manolo, hola Manolo, hola Manolo, familia, a los cobrinos, a todos, hola, Daniel, Daniel, el hombre grande, el hombre grande, el hombre mayor, mi anita, la mujercita menor, y la mamá, ¿dónde estará? Estará en la, estará en la, en el, ¿cómo se llama? Esa es estará en internet. Hola. Hola, Mama. Gracias.